Soy actor, en este caso actor y dibujante. Y le ayudo con Daniel Lugones, lo hacemos. En realidad se llama Ledo Lugones, que son nuestros apellidos, o Lugones Ledo. Y es esto, un músico y un actor dibujante que venimos haciendo esto hace mucho tiempo por todos lados, que es la fusión de la música con los textos poéticos de grandes poetas que elegimos, que nos llegan. Y la gráfica, la gráfica en el sentido no de exposición de cuadros, sino de producir en ese momento lo que la música, las palabras, el ambiente con la gente va sugiriendo para graficarlo en colores. Claro, lo interesante es la conexión que hay con el público en ese momento. Sí, el público participa, participa no solo porque después se lleva los dibujos, lo que se generó durante el espectáculo, sino que hay juegos poéticos que vienen de la época de los surrealistas, donde se componen textos poéticos entre todos. Durante el espectáculo, se ponen algún tema y después nosotros con Dani, en una especie de gag, lo interpretamos. Interpretamos lo que la gente va produciendo en esa hora y media que dura el show. Claro, todo mucho a espontaneidad, muy instantánea. Es mezcla, ensayamos mucho para esto, pero a la vez, viste, la improvisación, uno improvisa sobre lo que sabe. Entonces, hay momentos de improvisación sobre lo que sabemos hacer nosotros y sí de creación espontánea, que es también una manifestación del artista, ¿no? Estar en el momento, en ese momento con la gente y ver qué surge con todas esas cosas, la música, las palabras, la emoción. Hay mucha emoción, los textos que elegimos tienen que ver con esas cosas que nos pasan a todos los seres humanos en momentos de la vida, ¿no? Dolores grandes, tristezas grandes, soledades grandes. Entonces, eso mezclado con el humor de las situaciones entre el escenario y el público, lo que se crea ahí, hacen este espectáculo que se llama Asunto Misterioso Estremecido. Por los textos que decimos y por cierto tono que queremos darle al espectáculo. Bien. ¿Y en qué momento del sábado, entonces, recordamos el horario, la gente puede participar, puede venir? Sí, a las 22 horas, acá en el Zoom de la radio, en Padre Gutiérrez, 25 de mayo. Hay un buffet, hay pizzas ricas, hay un ambiente, digamos, de café con cércera. Claro, así que no es necesario venir ya con comida, sino que de la casa, sino que ya acá podés degustar, comer algo, tomarte algo. Sí, las pizzetas del Zoom son famosas ya, gustan al roque o a la muzarella. Y el ambiente, el ambiente es muy agradable acá en la radio, así que los invitamos para el sábado a las 22 horas. Bueno, nada, que vengan a participar y a ver y a escuchar. Gracias. Gracias.